Uno de los dos tiene que ceder, ¿cómo terminará esta historia? Con tránsito. Uno llegó primero al puente y el otro también, y ninguno quiere ir para atrás. No, no se puede creer. Estamos aquí hace 20 minutos. No, juntos, en la pared, y el tren está llorando con los hombres del carro. Pero es caprichoso. Loco, este. Estoy muy ignorante. Pero, ¿quién tiene razón? Estoy en vivo para Argentina. ¿Quién tiene razón? ¿El camión está como más avanzado sobre el puente o no? No sé. Hay que explicarle a la gente que estoy filmando que no hay otro camino, no existe otra forma de cruzar. No existe otra manera de cruzar. Claro. Y esta situación solo pasa acá, en Puerto Viejo, en Caría de Costa Rica. Y mirá, ya se armó la fila para ahí. Y la fila para ahí. Ahí va la señora, en vivo. Sigámosla. Se lía, eh. Uy, esto se empieza a picar, eh. Este es un buen momento para echar leña al fuego. Esto se está poniendo picante, eh. ¿Por qué? Se está poniendo spicy. Spicy. Spicy situation. Se está picando ahí, se está picando ahí, eh. El gordo se va para abajo, para el río, eh. Si el que está trepado se enoja, se cae el gordo al río, eh. Uy, uy, uy. Se dio uno. Hay que hacer aplaudir, pero no puedo aplaudir. ¿Cómo mierda se dice aplauso en inglés para que aplaudan esto? Uy, se enojó este. Todo se resolvió sin violencia. Lo que dice el mediador. Muy bien. ¿Qué pasa, amigo? Están todos locos, eh. Bueno. Final.